Bienvenidos a nuestro vídeo de afirmaciones positivas para atraer el dinero. En este poderoso recurso, encontrarás una recopilación de afirmaciones diseñadas para transformar tu mentalidad financiera y abrirte a la abundancia económica en todas sus formas. Antes de comenzar, te invitamos a encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde puedas dedicar unos minutos para ti. Recuerda que la clave está en estar abierto, a, y receptivo, a, a recibir la prosperidad en tu vida. Para utilizar este vídeo de manera efectiva, te recomendamos seguir estos pasos. 1. Preparación. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas relajarte y estar libre de distracciones. Puedes utilizar auriculares para una experiencia más inmersiva. 2. Enfoque. Pon tu atención en las afirmaciones que se presentarán en el vídeo. Escucha con atención cada una de ellas y permítete sentir la verdad y la energía positiva que transmiten. 3. Visualización. A medida que las afirmaciones aparecen en la pantalla, visualízate a ti mismo, a, viviendo una vida de abundancia y prosperidad financiera. Siente la emoción y la gratitud que surge al imaginar tu vida llena de éxito económico. 4. Repetición. Repite en voz alta o en tu mente las afirmaciones que más resuenen contigo. Permite que penetren en tu subconsciente y reemplacen cualquier creencia limitante que puedas tener sobre el dinero. 5. Creación de hábitos. Para obtener resultados óptimos, te recomendamos utilizar este vídeo de manera regular. Puedes establecer una rutina diaria o semanal para repetir estas afirmaciones, lo cual fortalecerá tu mentalidad financiera positiva. Recuerda que las afirmaciones son una poderosa herramienta para reprogramar tu mente y atraer la abundancia financiera a tu vida. A medida que practiques y te comprometas con este proceso, comenzarás a notar cambios positivos en tu relación con el dinero. Disfruta de este vídeo y permítete abrir las puertas hacia una vida llena de prosperidad económica. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito recibir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y metas. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutua. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero está en... mi vida. Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y contar. Me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero de los dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las vibraciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido, a, a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, a, y seguro, a, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto, a, a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, a, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, a, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... Cada día me siento más cómodo, a, y seguro, a, al recibir grandes cantidades de dinero. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado, a, de oportunidades económicas que me permiten prosperar y crecer. Mi capacidad para manifestar dinero en mi vida es ilimitada y poderosa. El dinero fluye hacia mí de manera constante, sin obstáculos ni limitaciones. Soy un imán para las inversiones y los negocios prósperos. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de múltiples fuentes y canales inesperados. Mi relación con el dinero es saludable, equilibrada y llena de gratitud. Mi capacidad para generar ingresos se expande más allá de lo que puedo imaginar. Estoy en armonía con la energía del dinero y la utilizo para crear una vida plena y abundante. El dinero es mi aliado y colaborador en la manifestación de mis sueños y metas. Cada día encuentro nuevas y emocionantes formas de generar riqueza y prosperidad. Me siento merecedor, a, de recibir dinero en cantidades ilimitadas. Mi visión financiera es clara y me guía hacia el éxito y la abundancia. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece constantemente. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida de libertad y plenitud. Mis pensamientos y emociones están alineados con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis metas financieras. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas, según lo que necesito en cada momento. Mi vida está llena de oportunidades financieras que me permiten crecer y prosperar. Agradezco y celebro cada incremento en mi flujo de ingresos y patrimonio. El dinero es una energía positiva que fluye libremente a través de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a atraer y crear abundancia financiera. Estoy en sintonía con la prosperidad del universo y permito que fluya a través de mí. Cada día me siento más confiado, y capaz de manejar y multiplicar mi riqueza. El dinero es una expresión de mi poder y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Atraigo personas y oportunidades financieras que están en perfecta resonancia con mi visión y propósito. El dinero es una herramienta que me permite ayudar a otros y marcar una diferencia positiva en el mundo. Estoy en el camino hacia la libertad financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi capacidad para recibir y mantener el dinero aumenta constantemente. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes sumas de dinero y a utilizarlo para crear un impacto positivo. El dinero es mi aliado en la creación de una vida plena, feliz y próspera. Estoy en sintonía con la energía del éxito financiero y lo atraigo hacia mí con facilidad. Agradezco todas las bendiciones económicas que llegan a mi vida y las utilizo para mi crecimiento y el de los demás. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y soluciones creativas para generar riqueza. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero de manera equilibrada y armoniosa. El dinero es una fuente de libertad y seguridad en mi vida y lo utilizo con sabiduría y generosidad. Atraigo a mi vida personas y circunstancias que me inspiran y me ayudan a alcanzar el éxito financiero. Mi relación con el dinero está llena de amor, gratitud y respeto. Estoy en alineación con la abundancia infinita del universo y reclamo mi parte de ella. El dinero llega a mí de forma constante y en cantidades cada vez mayores. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi actitud hacia el dinero es positiva y confiada, lo cual atrae más riqueza a mi vida. Agradezco todas las bendiciones económicas que he recibido y las que están por venir. Cada día me siento más conectado, con la energía del dinero y la utilizo para el bienestar de todos. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito recibir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y metas. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutua. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero ingresos crece constantemente. Me siento el dinero. Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y con... me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero es una herramienta que me dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las vibraciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, y seguro, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, a, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, a, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... cada día me siento más cómodo. A, y seguro, a, al recibir grandes cantidades de dinero. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado, a, de oportunidades económicas que me permiten prosperar y crecer. Mi capacidad para manifestar dinero en mi vida es ilimitada y poderosa. El dinero fluye hacia mí de manera constante, sin obstáculos ni limitaciones. Soy un imán para las inversiones y los negocios prósperos. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de múltiples fuentes y canales inesperados. Mi relación con el dinero es saludable, equilibrada y llena de gratitud. Mi capacidad para generar ingresos se expande más allá de lo que puedo imaginar. Estoy en armonía con la energía del dinero y la utilizo para crear una vida plena y abundante. El dinero es mi aliado y colaborador en la manifestación de mis sueños y metas. Cada día encuentro nuevas y emocionantes formas de generar riqueza y prosperidad. Me siento merecedor, a, de recibir dinero en cantidades ilimitadas. Mi visión financiera es clara y me guía hacia el éxito y la abundancia. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece constantemente. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida de libertad y plenitud. Mis pensamientos y emociones están alineados con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis metas financieras. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas, según lo que necesito en cada momento. Mi vida está llena de oportunidades financieras que me permiten crecer y prosperar. Agradezco y celebro cada incremento en mi flujo de ingresos y patrimonio. El dinero es una energía positiva que fluye libremente a través de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a atraer y crear abundancia financiera. Estoy en sintonía con la prosperidad del universo y permito que fluya a través de mí. Cada día me siento más confiado, ah, y capaz de manejar y multiplicar mi riqueza. El dinero es una expresión de mi poder y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Atraigo personas y oportunidades financieras que están en perfecta resonancia con mi visión y propósito. El dinero es una herramienta que me permite ayudar a otros y marcar una diferencia positiva en el mundo. Estoy en el camino hacia la libertad financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi capacidad para recibir y mantener el dinero aumenta constantemente. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes sumas de dinero y a utilizarlo para crear un impacto positivo. El dinero es mi aliado en la creación de una vida plena, feliz y próspera. Estoy en sintonía con la energía del éxito financiero y lo atraigo hacia mí con facilidad. Agradezco todas las bendiciones económicas que llegan a mi vida y las utilizo para mi crecimiento y el de los demás. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y soluciones creativas para generar riqueza. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero de manera equilibrada y armoniosa. El dinero es una fuente de libertad y seguridad en mi vida y lo utilizo con sabiduría y generosidad. Atraigo a mi vida personas y circunstancias que me inspiran y me ayudan a alcanzar el éxito financiero. Mi relación con el dinero está llena de amor, gratitud y respeto. Estoy en alineación con la abundancia infinita del universo y reclamo mi parte de ella. El dinero llega a mí de forma constante y en cantidades cada vez mayores. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi actitud hacia el dinero es positiva y confiada, lo cual atrae más riqueza a mi vida. Agradezco todas las bendiciones económicas que he recibido y las que están por venir. Cada día me siento más conectado, a, con la energía del dinero y la utilizo para el bienestar de todos. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito recibir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y metas. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutual. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero ingresos crece constantemente. Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia La abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y conocer. Me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las vibraciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, a, y seguro, a, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto, a, a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, a, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, a, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... Cada día me siento más cómodo. Ah, y seguro, ah, al recibir grandes cantidades de dinero. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado, ah, de oportunidades económicas que me permiten prosperar y crecer. Mi capacidad para manifestar dinero en mi vida es ilimitada y poderosa. El dinero fluye hacia mí de manera constante, sin obstáculos ni limitaciones. Soy un imán para las inversiones y los negocios prósperos. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir dinero de múltiples fuentes y canales inesperados. Mi relación con el dinero es saludable, equilibrada y llena de gratitud. Mi capacidad para generar ingresos se expande más allá de lo que puedo imaginar. Estoy en armonía con la energía del dinero y la utilizo para crear una vida plena y abundante. El dinero es mi aliado y colaborador en la manifestación de mis sueños y metas. Cada día encuentro nuevas y emocionantes formas de generar riqueza y prosperidad. Me siento merecedor, ah, de recibir dinero en cantidades ilimitadas. Mi visión financiera es clara y me guía hacia el éxito y la abundancia. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece constantemente. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida de libertad y plenitud. Mis pensamientos y emociones están alineados con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis metas financieras. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas, según lo que necesito en cada momento. Mi vida está llena de oportunidades financieras que me permiten crecer y prosperar. Agradezco y celebro cada incremento en mi flujo de ingresos y patrimonio. El dinero es una energía positiva que fluye libremente a través de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a atraer y crear abundancia financiera. Estoy en sintonía con la prosperidad del universo y permito que fluya a través de mí. Cada día me siento más confiado, ah, y capaz de manejar y multiplicar mi riqueza. El dinero es una expresión de mi poder y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Atraigo personas y oportunidades financieras que están en perfecta resonancia con mi visión y propósito. El dinero es una herramienta que me permite ayudar a otros y marcar una diferencia positiva en el mundo. Estoy en el camino hacia la libertad financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi capacidad para recibir y mantener el dinero aumenta constantemente. Estoy dispuesto, ah, a recibir grandes sumas de dinero y a utilizarlo para crear un impacto positivo. El dinero es mi aliado en la creación de una vida plena, feliz y próspera. Estoy en sintonía con la energía del éxito financiero y lo atraigo hacia mí con facilidad. Agradezco todas las bendiciones económicas que llegan a mi vida y las utilizo para mi crecimiento y el de los demás. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y soluciones creativas para generar riqueza. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero de manera equilibrada y armoniosa. El dinero es una fuente de libertad y seguridad en mi vida y lo utilizo con sabiduría y generosidad. Atraigo a mi vida personas y circunstancias que me inspiran y me ayudan a alcanzar el éxito financiero. Mi relación con el dinero está llena de amor, gratitud y respeto. Estoy en alineación con la abundancia infinita del universo y reclamo mi parte de ella. El dinero llega a mí de forma constante y en cantidades cada vez mayores. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi actitud hacia el dinero es positiva y confiada, lo cual atrae más riqueza a mi vida. Agradezco todas las bendiciones económicas que he recibido y las que están por venir. Cada día me siento más conectado, a, con la energía del dinero y la utilizo para el bienestar de todos. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito recibir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y metas. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutua. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero está en... Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y compartir. Me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las vibraciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, a, y seguro, a, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto, a, a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, a, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, a, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... Mi relación con el dinero es... Mi relación con el dinero es... Cada día me siento más cómodo, a, y seguro, a, al recibir grandes cantidades de dinero. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado, a, de oportunidades económicas que me permiten prosperar y crecer. Mi capacidad para manifestar dinero en mi vida es ilimitada y poderosa. El dinero fluye hacia mí de manera constante, sin obstáculos ni limitaciones. Soy un imán para las inversiones y los negocios prósperos. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de múltiples fuentes y canales inesperados. Mi relación con el dinero es saludable, equilibrada y llena de gratitud. Mi capacidad para generar ingresos se expande más allá de lo que puedo imaginar. Estoy en armonía con la energía del dinero y la utilizo para crear una vida plena y abundante. El dinero es mi aliado y colaborador en la manifestación de mis sueños y metas. Cada día encuentro nuevas y emocionantes formas de generar riqueza y prosperidad. Me siento merecedor, a, de recibir dinero en cantidades ilimitadas. Mi visión financiera es clara y me guía hacia el éxito y la abundancia. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece constantemente. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida de libertad y plenitud. Mis pensamientos y emociones están alineados con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis metas financieras. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas, según lo que necesito en cada momento. Mi vida está llena de oportunidades financieras que me permiten crecer y prosperar. Agradezco y celebro cada incremento en mi flujo de ingresos y patrimonio. El dinero es una energía positiva que fluye libremente a través de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a atraer y crear abundancia financiera. Estoy en sintonía con la prosperidad del universo y permito que fluya a través de mí. Cada día me siento más confiado, a, y capaz de manejar y multiplicar mi riqueza. El dinero es una expresión de mi poder y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Atraigo personas y oportunidades financieras que están en perfecta resonancia con mi visión y propósito. El dinero es una herramienta que me permite ayudar a otros y marcar una diferencia positiva en el mundo. Estoy en el camino hacia la libertad financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi capacidad para recibir y mantener el dinero aumenta constantemente. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes sumas de dinero y a utilizarlo para crear un impacto positivo. El dinero es mi aliado en la creación de una vida plena, feliz y próspera. Estoy en sintonía con la energía del éxito financiero y lo atraigo hacia mí con facilidad. Agradezco todas las bendiciones económicas que llegan a mi vida y las utilizo para mi crecimiento y el de los demás. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y soluciones creativas para generar riqueza. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero de manera equilibrada y armoniosa. El dinero es una fuente de libertad y seguridad en mi vida y lo utilizo con sabiduría y generosidad. Atraigo a mi vida personas y circunstancias que me inspiran y me ayudan a alcanzar el éxito financiero. Mi relación con el dinero está llena de amor, gratitud y respeto. Estoy en alineación con la abundancia infinita del universo y reclamo mi parte de ella. El dinero llega a mí de forma constante y en cantidades cada vez mayores. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi actitud hacia el dinero es positiva y confiada, lo cual atrae más riqueza a mi vida. Agradezco todas las bendiciones económicas que he recibido y las que están por venir. Cada día me siento más conectado, a, con la energía del dinero y la utilizo para el bienestar de todos. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito recibir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y metas. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutual. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero está en... Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y compartir. Me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las vibraciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, ah, y seguro, ah, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto, ah, a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, ah, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, ah, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... Cada día me siento más cómodo. Ah, y seguro, ah, al recibir grandes cantidades de dinero. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado, ah, de oportunidades económicas que me permiten prosperar y crecer. Mi capacidad para manifestar dinero en mi vida es ilimitada y poderosa. El dinero fluye hacia mí de manera constante, sin obstáculos ni limitaciones. Soy un imán para las inversiones y los negocios prósperos. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir dinero de múltiples fuentes y canales inesperados. Mi relación con el dinero es saludable, equilibrada y llena de gratitud. Mi capacidad para generar ingresos se expande más allá de lo que puedo imaginar. Estoy en armonía con la energía del dinero y la utilizo para crear una vida plena y abundante. El dinero es mi aliado y colaborador en la manifestación de mis sueños y metas. Cada día encuentro nuevas y emocionantes formas de generar riqueza y prosperidad. Me siento merecedor, ah, de recibir dinero en cantidades ilimitadas. Mi visión financiera es clara y me guía hacia el éxito y la abundancia. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece constantemente. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida de libertad y plenitud. Mis pensamientos y emociones están alineados con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis metas financieras. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas, según lo que necesito en cada momento. Mi vida está llena de oportunidades financieras que me permiten crecer y prosperar. Agradezco y celebro cada incremento en mi flujo de ingresos y patrimonio. El dinero es una energía positiva que fluye libremente a través de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a atraer y crear abundancia financiera. Estoy en sintonía con la prosperidad del universo y permito que fluya a través de mí. Cada día me siento más confiado, ah, y capaz de manejar y multiplicar mi riqueza. El dinero es una expresión de mi poder y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Atraigo personas y oportunidades financieras que están en perfecta resonancia con mi visión y propósito. El dinero es una herramienta que me permite ayudar a otros y marcar una diferencia positiva en el mundo. Estoy en el camino hacia la libertad financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi capacidad para recibir y mantener el dinero aumenta constantemente. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes sumas de dinero y a utilizarlo para crear un impacto positivo. El dinero es mi aliado en la creación de una vida plena, feliz y próspera. Estoy en sintonía con la energía del éxito financiero y lo atraigo hacia mí con facilidad. Agradezco todas las bendiciones económicas que llegan a mi vida y las utilizo para mi crecimiento y el de los demás. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y soluciones creativas para generar riqueza. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero de manera equilibrada y armoniosa. El dinero es una fuente de libertad y seguridad en mi vida y lo utilizo con sabiduría y generosidad. Atraigo a mi vida personas y circunstancias que me inspiran y me ayudan a alcanzar el éxito financiero. Mi relación con el dinero está llena de amor, gratitud y respeto. Estoy en alineación con la abundancia infinita del universo y reclamo mi parte de ella. El dinero llega a mí de forma constante y en cantidades cada vez mayores. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi actitud hacia el dinero es positiva y confiada, lo cual atrae más riqueza a mi vida. Agradezco todas las bendiciones económicas que he recibido y las que están por venir. Cada día me siento más conectado, a, con la energía del dinero y la utilizo para el bienestar de todos. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito requerir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y metas. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutua. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero está en... Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y compartir. Me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las situaciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, a, y seguro, a, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto, a, a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, a, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, a, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, a, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... Cada día me siento más cómodo, a, y seguro, a, al recibir grandes cantidades de dinero. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado, a, de oportunidades económicas que me permiten prosperar y crecer. Mi capacidad para manifestar dinero en mi vida es ilimitada y poderosa. El dinero fluye hacia mí de manera constante, sin obstáculos ni limitaciones. Soy un imán para las inversiones y los negocios prósperos. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de múltiples fuentes y canales inesperados. Mi relación con el dinero es saludable, equilibrada y llena de gratitud. Mi capacidad para generar ingresos se expande más allá de lo que puedo imaginar. Estoy en armonía con la energía del dinero y la utilizo para crear una vida plena y abundante. El dinero es mi aliado y colaborador en la manifestación de mis sueños y metas. Cada día encuentro nuevas y emocionantes formas de generar riqueza y prosperidad. Me siento merecedor, a, de recibir dinero en cantidades ilimitadas. Mi visión financiera es clara y me guía hacia el éxito y la abundancia. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece constantemente. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida de libertad y plenitud. Mis pensamientos y emociones están alineados con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis metas financieras. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas, según lo que necesito en cada momento. Mi vida está llena de oportunidades financieras que me permiten crecer y prosperar. Agradezco y celebro cada incremento en mi flujo de ingresos y patrimonio. El dinero es una energía positiva que fluye libremente a través de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a atraer y crear abundancia financiera. Estoy en sintonía con la prosperidad del universo y permito que fluya a través de mí. Cada día me siento más confiado, a, y capaz de manejar y multiplicar mi riqueza. El dinero es una expresión de mi poder y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Atraigo personas y oportunidades financieras que están en perfecta resonancia con mi visión y propósito. El dinero es una herramienta que me permite ayudar a otros y marcar una diferencia positiva en el mundo. Estoy en el camino hacia la libertad financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi capacidad para recibir y mantener el dinero aumenta constantemente. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes sumas de dinero y a utilizarlo para crear un impacto positivo. El dinero es mi aliado en la creación de una vida plena, feliz y próspera. Estoy en sintonía con la energía del éxito financiero y lo atraigo hacia mí con facilidad. Agradezco todas las bendiciones económicas que llegan a mi vida y las utilizo para mi crecimiento y el de los demás. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y soluciones creativas para generar riqueza. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero de manera equilibrada y armoniosa. El dinero es una fuente de libertad y seguridad en mi vida y lo utilizo con sabiduría y generosidad. Atraigo a mi vida personas y circunstancias que me inspiran y me ayudan a alcanzar el éxito financiero. Mi relación con el dinero está llena de amor, gratitud y respeto. Estoy en alineación con la abundancia infinita del universo y reclamo mi parte de ella. El dinero llega a mí de forma constante y en cantidades cada vez mayores. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi actitud hacia el dinero es positiva y confiada, lo cual atrae más riqueza a mi vida. Agradezco todas las bendiciones económicas que he recibido y las que están por venir. Cada día me siento más conectado, a, con la energía del dinero y la utilizo para el bienestar de todos. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito recibir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y negras. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutua. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero está en... Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y compartir. Me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las vibraciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, ah, y seguro, ah, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto, ah, a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, ah, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, ah, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... Cada día me siento más cómodo, ah, y seguro, ah, al recibir grandes cantidades de dinero. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia en todas sus formas. Estoy rodeado, ah, de oportunidades económicas que me permiten prosperar y crecer. Mi capacidad para manifestar dinero en mi vida es ilimitada y poderosa. El dinero fluye hacia mí de manera constante, sin obstáculos ni limitaciones. Soy un imán para las inversiones y los negocios prósperos. Estoy abierto, ah, y receptivo, ah, a recibir dinero de múltiples fuentes y canales inesperados. Mi relación con el dinero es saludable, equilibrada y llena de gratitud. Mi capacidad para generar ingresos se expande más allá de lo que puedo imaginar. Estoy en armonía con la energía del dinero y la utilizo para crear una vida plena y abundante. El dinero es mi aliado y colaborador en la manifestación de mis sueños y metas. Cada día encuentro nuevas y emocionantes formas de generar riqueza y prosperidad. Me siento merecedor, ah, de recibir dinero en cantidades ilimitadas. Mi visión financiera es clara y me guía hacia el éxito y la abundancia. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece constantemente. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida de libertad y plenitud. Mis pensamientos y emociones están alineados con la vibración de la abundancia y la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis metas financieras. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas, según lo que necesito en cada momento. Mi vida está llena de oportunidades financieras que me permiten crecer y prosperar. Agradezco y celebro cada incremento en mi flujo de ingresos y patrimonio. El dinero es una energía positiva que fluye libremente a través de mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y perspectivas que me ayudan a atraer y crear abundancia financiera. Estoy en sintonía con la prosperidad del universo y permito que fluya a través de mí. Cada día me siento más confiado, ah, y capaz de manejar y multiplicar mi riqueza. El dinero es una expresión de mi poder y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Atraigo personas y oportunidades financieras que están en perfecta resonancia con mi visión y propósito. El dinero es una herramienta que me permite ayudar a otros y marcar una diferencia positiva en el mundo. Estoy en el camino hacia la libertad financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi capacidad para recibir y mantener el dinero aumenta constantemente. Estoy dispuesto, ah, a recibir grandes sumas de dinero y a utilizarlo para crear un impacto positivo. El dinero es mi aliado en la creación de una vida plena, feliz y próspera. Estoy en sintonía con la energía del éxito financiero y lo atraigo hacia mí con facilidad. Agradezco todas las bendiciones económicas que llegan a mi vida y las utilizo para mi crecimiento y el de los demás. Mi mente está abierta a nuevas oportunidades y soluciones creativas para generar riqueza. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero de manera equilibrada y armoniosa. El dinero es una fuente de libertad y seguridad en mi vida y lo utilizo con sabiduría y generosidad. Atraigo a mi vida personas y circunstancias que me inspiran y me ayudan a alcanzar el éxito financiero. Mi relación con el dinero está llena de amor, gratitud y respeto. Estoy en alineación con la abundancia infinita del universo y reclamo mi parte de ella. El dinero llega a mí de forma constante y en cantidades cada vez mayores. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y disfruto del viaje hacia ella. Mi actitud hacia el dinero es positiva y confiada, lo cual atrae más riqueza a mi vida. Agradezco todas las bendiciones económicas que he recibido y las que están por venir. Cada día me siento más conectado, a, con la energía del dinero y la utilizo para el bienestar de todos. El dinero fluye abundantemente hacia mí en todas las áreas de mi vida. Agradezco y aprecio la abundancia que llega a mi vida. Merezco recibir grandes cantidades de dinero y riqueza. Soy un imán para las oportunidades financieras. Mi mentalidad positiva atrae oportunidades prósperas. Mi capacidad para crear riqueza es ilimitada. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero en todas sus formas. El universo me provee con todo lo que necesito financieramente. Mis pensamientos y acciones están alineados con la prosperidad. Cada día me acerco más a la libertad financiera. Soy digno, a, de recibir y disfrutar de una vida próspera. El dinero es una herramienta que utilizo sabiamente para crear una vida mejor. Mi mente está programada para atraer dinero y abundancia. Tengo una relación positiva con el dinero y lo utilizo de manera consciente. Mi capacidad para generar ingresos aumenta constantemente. Mis finanzas están en perfecto equilibrio y armonía. El dinero fluye fácilmente hacia mí de múltiples fuentes. Cada día me vuelvo más hábil para crear oportunidades financieras. El éxito financiero es mi destino natural. Me siento seguro, a, y confiado, a, al manejar mis asuntos financieros. Mis creencias sobre el dinero se alinean con la prosperidad y la abundancia. Estoy abierto, a, a recibir ingresos inesperados y sorpresas financieras. Soy una persona próspera en todos los aspectos de mi vida. Mi capacidad para manifestar abundancia financiera es poderosa. Elijo enfocarme en las soluciones y oportunidades en lugar de los problemas financieros. Me permito recibir dinero en abundancia con alegría y gratitud. Mis ingresos aumentan constantemente, superando mis expectativas. Soy un imán para clientes y oportunidades lucrativas. Mi cuenta bancaria crece día a día y se multiplica constantemente. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que me apoyan en mi camino hacia la riqueza. El dinero es una energía positiva que fluye libremente en mi vida. Mi éxito financiero inspira a otros y contribuye al bienestar colectivo. Cada acción que tomo me acerca más a la independencia financiera. El dinero es mi aliado en la manifestación de mis sueños y metas. Mi capacidad para crear prosperidad no tiene límites. Mi inteligencia financiera se expande y evoluciona constantemente. Estoy en sintonía con las vibraciones de la abundancia y la prosperidad. El dinero es una expresión de mi valor y contribución al mundo. Mi enfoque en la abundancia atrae más abundancia a mi vida. Mis inversiones son sabias y me brindan rendimientos positivos. Estoy dispuesto, a, a recibir grandes cantidades de dinero con gratitud y responsabilidad. Mi relación con el dinero se basa en el respeto y la prosperidad mutua. Soy una persona exitosa y próspera en todos los aspectos de mi vida. El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. Mi prosperidad financiera se refleja en todas las áreas de mi vida. Me siento agradecido, a, por la abundancia que ya existe en mi vida. El dinero es una herramienta que utilizo para crear un impacto positivo en el mundo. Mi capacidad para recibir dinero está en mí. Mi capacidad para generar ingresos crece constantemente. Me siento en armonía con la energía del dinero y la prosperidad. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La abundancia financiera fluye hacia mí de manera constante y consistente. El dinero es mi aliado en la realización de mis sueños y metas. Soy un imán para las ideas creativas que generan abundancia económica. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mis habilidades para manejar el dinero. Estoy abierto, a, y receptivo, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas. Mis ingresos aumentan fácilmente y sin esfuerzo. Elijo creer en la abundancia ilimitada del universo y en mi capacidad de recibirla. Me siento merecedor, a, de todas las bendiciones financieras que llegan a mi vida. La prosperidad financiera fluye hacia mí de manera natural. El dinero es una herramienta que me permite crear la vida que deseo. Estoy en el camino hacia la independencia financiera y la libertad económica. Mi mentalidad de abundancia atrae situaciones y personas que multiplican mi riqueza. Cada día encuentro nuevas formas creativas de generar ingresos. Mis inversiones son seguras y generan retornos prósperos. Agradezco cada centavo que recibo y lo utilizo sabiamente. El dinero viene a mí en momentos perfectos y en cantidades perfectas. Me siento cómodo, a, permitiendo que la abundancia financiera fluya hacia mí. Mis creencias limitantes sobre el dinero se están disolviendo y siendo reemplazadas por pensamientos prósperos. El dinero me permite vivir una vida plena y satisfactoria. Estoy en control de mis finanzas y tomo decisiones inteligentes con el dinero. Mi capacidad para manifestar riqueza es infinita. Cada día encuentro nuevas oportunidades para aumentar mi flujo de ingresos. Mi trabajo es valorado y recompensado generosamente. Mi cuenta bancaria refleja mi prosperidad y bienestar en todos los aspectos. Estoy rodeado, a, de personas exitosas y prósperas que me inspiran a alcanzar mis metas financieras. Mi relación con el dinero es equilibrada, saludable y positiva. Mis acciones están alineadas con mis metas financieras y me acercan cada vez más a ellas. Cada día me siento más seguro, a, y confiado, a, en mi capacidad para atraer y manejar el dinero. El dinero fluye hacia mí en una corriente constante de prosperidad y abundancia. Acepto y recibo con gratitud las oportunidades que me permiten generar ingresos significativos. Mi visión financiera se amplía y me permite ver posibilidades ilimitadas. Estoy en sintonía con las frecuencias vibracionales del éxito y la riqueza. Mis pensamientos y acciones están alineados con la mentalidad de abundancia y prosperidad. Atraigo clientes y oportunidades financieras de alta calidad. Mi éxito financiero contribuye al bienestar de quienes me rodean. Cada día me vuelvo más hábil para manejar el dinero y hacerlo crecer. El dinero es una herramienta que me permite compartir y compartir. Me siento merecedor, a, de recibir grandes cantidades de dinero. El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. Cada día estoy más cerca de alcanzar mi independencia financiera. Estoy abierto, a, a recibir dinero de fuentes inesperadas y sorprendentes. Mi capacidad para generar ingresos es ilimitada. El dinero es una herramienta que me permite vivir una vida plena y abundante. Estoy rodeado, a, de personas y circunstancias que apoyan mi éxito financiero. Mi confianza en mi capacidad para atraer y manejar el dinero crece cada día. Agradezco las bendiciones financieras que llegan a mi vida y las comparto con generosidad. El dinero es una expresión del amor y la energía que pongo en el mundo. Mi visión financiera es clara y me guía hacia la prosperidad. Cada acción que tomo me acerca más a mis metas financieras. Mi capacidad para manifestar riqueza y abundancia es innata. Estoy en sintonía con las vibraciones de la prosperidad y la opulencia. El dinero llega a mí en momentos y formas perfectas. Soy un imán para las oportunidades lucrativas y las inversiones exitosas. Mi mentalidad financiera se expande y se alinea con la abundancia del universo. Mi valía personal y mi prosperidad financiera van de la mano. El dinero es una herramienta que utilizo para crear libertad y seguridad en mi vida. Mis ingresos aumentan de forma constante y sustancial. Mi capacidad para generar riqueza se potencia con cada nuevo proyecto que emprendo. Estoy en armonía con el flujo del dinero y lo recibo con alegría y gratitud. El dinero es una fuente de bienestar y oportunidades para mí y para los demás. Estoy comprometido a utilizar el dinero de manera sabia y consciente. La abundancia financiera es mi derecho divino y la reclamo plenamente. Soy un imán para las personas y situaciones que me ayudan a crecer económicamente. Mi prosperidad financiera contribuye a la expansión y evolución de mi ser. Cada día me siento más cómodo, ah, y seguro, ah, en mi capacidad de manejar y multiplicar el dinero. El dinero llega a mí de forma continua y en cantidades cada vez mayores. Estoy dispuesto, ah, a recibir dinero en abundancia y a vivir una vida próspera. Mi mente está programada para el éxito financiero y la abundancia. El dinero es una fuerza positiva que me impulsa a alcanzar mis sueños y metas. Agradezco las lecciones que el dinero me enseña y aprovecho su poder para crecer. Estoy en el flujo constante de recibir y dar dinero con amor y gratitud. Mi capacidad para atraer dinero es infinita y se expande más allá de lo que puedo imaginar. Mi intuición me guía hacia las oportunidades financieras más beneficiosas para mí. Cada día me vuelvo más consciente de las creencias y patrones limitantes sobre el dinero y los transformo en pensamientos prósperos. El dinero es un medio para expresar mi creatividad y contribuir al mundo de manera significativa. Estoy rodeado, ah, de abundancia en todas las áreas de mi vida, incluyendo la económica. Mi conexión con la fuente infinita de abundancia me permite atraer dinero en abundancia. Me siento agradecido, ah, por la libertad financiera que estoy creando en mi vida. El dinero fluye hacia mí con facilidad, gracia y en cantidades sorprendentes. Acepto y permito que el dinero se manifieste en mi vida en todas sus formas. Estoy abierto, ah, a recibir más dinero del que puedo imaginar y lo utilizo para crear una vida de prosperidad y bienestar. Mi relación con el dinero es... Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia y te hayas beneficiado de la información que compartimos. Si el contenido fue de tu agrado, nos encantaría recibir tu apoyo. Te invitamos a darle un like al vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos estarás brindando un gran estímulo y motivación para continuar creando contenido de calidad, sino que también estarás al tanto de nuestras futuras publicaciones. Además, al suscribirte, formarás parte de nuestra comunidad, donde podrás interactuar con nosotros y otros espectadores, compartir tus comentarios y sugerencias y participar en futuros sorteos y eventos especiales. Tu apoyo es fundamental para nosotros, y cada like y suscripción nos ayuda a crecer y mejorar. Gracias nuevamente por tu tiempo y consideración. Esperamos verte pronto en nuestro próximo vídeo.